Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La dicha es buena y afortunadamente hemos culminado un proceso muy arduo, pero que nos va a permitir desarrollar una importante promoción de vivienda destinada al alquiler en Sopela. Como todo el mundo conoce, el objetivo de la política que desarrollamos en el Gobierno Vasco es disponer de un parque público de vivienda suficiente para poder atender la demanda que tenemos en Euskadi. Este propósito lo perseguimos a través de distintas herramientas, como es la captación de vivienda vacía, el programa Isigune, que tantos buenos resultados nos está dando en los últimos tiempos, pero también impulsando la promoción de nuevas viviendas protegidas para fortalecer de esta forma el sistema de atención a la ciudadanía en la prestación de vivienda de una forma permanente. Pero para avanzar en este proceso es imprescindible la colaboración, sobre todo con los ayuntamientos, que cuentan con una herramienta fundamental, que es el suelo que, puesto a disposición del Gobierno, permite desarrollar operaciones de promoción de nueva vivienda. Y de ahí la importancia que tiene llegar a acuerdos, como el que hemos firmado hoy con el Ayuntamiento de Sopela, que se suma al que ya se firmó en marzo entre el Ayuntamiento y Bisesa, y que en conjunto, en ambos acuerdos, va a permitir construir 53 viviendas de protección social, en la zona norte de la ciudad, concretamente en los ámbitos de ASU y de Loyola. Las 30 primeras corresponden al convenio que acabamos de firmar, mientras que 23 son fruto del acuerdo que se formalizó hace tres meses entre el Ayuntamiento y Bisesa. En su conjunto, ambas actuaciones van a suponer una importante inversión del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. Vamos a destinar un total de 8 millones de euros para desarrollar estas edificaciones, pero lo más importante es que, una vez construidas estas viviendas, se va a facilitar que más de medio centenar de familias con dificultades para acceder a un piso de alquiler en el mercado libre que puedan disponer de una casa de un hogar azequible en sopela. La idea es que, en la zona norte de la ciudad, se va a facilitar a un hogar 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 a un hogar, y que, en la zona norte, se va a facilitar a un hogar a un hogar a un hogar a un hogar a un hogar, personas y familias inscritas en Echevide y, preferentemente, empadronadas en Sopela, que tengan unos ingresos entre 9.000 y 39.000 euros. Si todo marcha conforme con lo previsto, la primera de las promociones, situada en Loyola, se comenzará a construir a finales del año 22 o principios del 23 y serán estas las primeras viviendas dedicadas en esta localidad por el departamento durante más de una década. Hay que destacar también que en Sopela, a lo que habide, gestiona cinco viviendas a través del programa Visigune, de captación de vivienda vacía, y hay otras tres en tramite y admisión, y que 12 jóvenes reciben el apoyo de nuestro departamento para pagar una parte de la renta a través del programa Gastelabum. Y, además, como consecuencia de las ayudas extraordinarias que pusimos en marcha durante la pandemia, 23 familias de Sopela han recibido en los últimos años una prestación económica para costear el pago del alquiler. Bueno, yo acabo, sin antes reiterar lo que para mí es importante, para el departamento, que es poner en valor estos acuerdos que hacemos con los ayuntamientos, que nos permiten aunar esfuerzos, coordinar también esa responsabilidad que tenemos ambas instituciones en el desarrollo de la vivienda pública y el servicio a la ciudadanía, una colaboración que entendemos que es imprescindible para poder dar una respuesta a esta demanda social. Muchas gracias y estamos a su disposición para los que quieran preguntar o aclarar. En estos momentos ya estamos poniendo en marcha un viejo convenio que hemos conseguido actualizar y que hemos vehiculizado adecuadamente. Además, dándole un sesgo importante, que es el destino de estas viviendas al mercado de alquiler protegido, cosa que no estaba recogido en el convenio original, y también garantizando que la gestión de las mismas va a ser por medio de la sociedad pública a lo que avide, que es la mejor garantía para que estén bien gestionadas y lleguen a las personas más necesitadas de Sopela en este caso. La situación actual en cuanto a lo que es es el mercado protegido de alquiler en Sopela, manifestamente mejorable, evidentemente. Lo he dicho, o sea, hay cinco familias que están viviendo en viviendas gestionadas por la sociedad a lo que avide, dentro del programa ICIUNE. Tenemos tres más en proceso de admisión, tres viviendas más en proceso de admisión, con lo cual pareciera que podemos incrementar algo esta oferta a corto plazo, y hay doce familias, personas jóvenes que están recibiendo ayudas del programa ICIUNE. Esto es lo que tenemos en estos momentos a día de hoy. Además de lo que supone el desarrollo de este convenio, que va a permitir que, en un plazo razonable, podamos promover 53 viviendas que se destinan al alquiler social y lo que sí, la posibilidad de poder desarrollar otras posibilidades o ámbitos, como ha contemplado el alcalde. Efectivamente, tenemos 440 personas que están dadas de alta como demandantes de vivienda en Echevide, en Sopela, y de esas 440 demandas, el 66% son demandas de vivienda en alquiler. Eguno angustio ahí. Buenos días a todos. Bueno, hoy, seguro, es que arricasco por su presencia aquí. Hoy es un día histórico para Sopela. Por fin, hemos firmado ya los convenios para la edificación de vivienda pública de alquiler y creo que es un hito importantísimo. Van a ser ya un número de viviendas importante para poder dar el primer paso para todas las necesidades que se están teniendo en un pueblo como Sopela y seguir trabajando en la línea en la que venimos haciéndola hasta ahora sin ninguna duda y con ánimo de crecer y en fechas no muy lejanas poder firmar otro convenio importante con el departamento para poder ampliar la oferta de vivienda en alquiler en Sopela. Nada más, es que arricasco y a ver si firmamos enseguida el siguiente convenio. Gracias. 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 Gracias.